Te casarás conmigo, sea como sea. Elif es víctima de una tradición turca. ¿Te vas a casar o no? Prefiero morir que bajar la cabeza ante usted. ¡Te voy a pasar! Por tu culpa no podré ser madre. Y jamás me perdonaré todo el sufrimiento que eso te trajo, mi amor. Y Devne. Lo único que quisiera es que tuviéramos un hijo. Víctima del destino. Y cuando parece que la vida les da la espalda. Necesito un milagro. Una oportunidad. Tendré un bebé, consiguiendo un vientre de alquiler. Será su única salida. Tú llevarás al bebé de mi hijo y mi nueva. Ellas harán de todo por salvar a sus familias. Gracias a ese hijo, tendremos una familia feliz. ¿Por qué aceptaste? No tenía otra opción que aceptarlo. Sin saber que esto podría destruirlas. Tú la conocías de antes, Ailif. ¿Qué pasaría si te enamoras del hombre que alquiló tu vientre? El destino puede ser cruel, ¿no crees? Una parte de mí muy pronto.